para que no lo sorprendan en la calle con frases y estilos que usted desconoce aquí les enseñamos léxico meñístico así es que dímelo hay una cosa que muy poca gente sabe sobre mis personas yo aprendí a manejar bicicleta a los 19 años bro yo tengo 20 eso fue el año pasado que aprendí a manejar bicicleta sabe por qué porque siempre que llevaba una vida yo hey mamá quiero una bicicleta para peter una bicicleta no te preocupes oa dio primero que llegaba 24 a las 12 de la noche yo voy a buscar y que un huevo india yo era peligro entiendes normal para aprender a los 19 por lo menos aprendí no me quejo usted tiene en playstation 4 playstation 5 y ustedes le van mal en la escuela y ahora atacó a ronor y me daban una india y ahora feliz no se queden ok y ahora si estamos claritos si estabas aburrido antes de sintonizar el reventón de la mañana quédate aquí pero si quieres regresar a la monotonía donde estabas dale